En mi vida tuve dos grandes vicios, las mujeres y mi país. Esos dos vicios me hicieron tan famoso que dicen que Ian Fleming se inspiró en mi vida para crear al legendario Jane Bond. Rubirosa, en claro video podemos encontrar esta singular serie biográfica. Honestamente, embajador, a mí la política me tiene sin cuidado. A mí, en cambio, lo que sí me importa es que me deje aquí esperando. Va sobre la figura de Porfirio Rubirosa, un político y playboy dominicano, quien se convirtió en uno de los personajes más fascinantes del siglo pasado por su carácter contradictorio, destacando su estrecha relación con el dictador Rafael Trujillo. Era corredor de coches, espía y amante de las más bellas mujeres. Amigos, la serie me llamó la atención por sus valores de producción, los cuales están perfectamente administrados. Y por el empeño y trabajo de sus intérpretes, destacando el trabajo de Damian Alcázar, Ludmica Paleta, Ana Serradilla y el colombiano Manolo Cardona, quien interpreta a Rubirosa. Me puse a reflexionar sobre la posibilidad de que aquí en Latinoamérica podemos crear grandes contenidos. Y no como esa serie funesta y barata de Alejandra Guzmán, por ejemplo. Nada que ver, les recomiendo Rubirosa por claro video. Aquí le damos 3 y media estrellas de 5.